Hola amiguitos y amiguitas de YouTube, soy 122steppy y en este video les voy a mostrar sobre como bañar a su casimelito. Bueno, esta yo ya la tenía desnudita, le tienen que quitar su pañal, su chupón y su coserita que ya la perdía. ¡Ey, coserita! Fue mi cantito, no encontré la portera. ¡Uy! ¡Ay, no! Me tiraron todo un poco más y todo. Ya, perdí. La pulsera. Bueno, pues le tienen que quitar su pulsera de aquí de la de su nombre. Y yo tengo esta tinita con pura agua porque con jabón luego no se le puede quitar tan bien el jabón. Y les recomiendo que tengan algo. ¡Ah! Aquí está la pulsera. Aquí está esta pulsera. Bueno, sí. Tienen que tener algo aquí, una toallita o algo porque se me cae poquita agua. No ensucien en donde están trabajando. Y no mojen su compu, su cámara, su iPad, lo que tengan de donde grabar. Antes, yo tengo este desinfectador de alcohol con agua, que me lo compró mi papá. Pero yo le dije que era uno de destroyer, ese antibacterio. El jeje era antibacterio de destroyer, pero no pudo. Así que me compró este. Entonces, se lo ponen y que no se les vaya a caer hasta agüita porque si no se les pinta el casimerito porque no me da alcohol. Bueno. Ya. Las cienes bien desinfectadas. Y las metes aquí, a la agüita. Puede ser con jabón o con agüita, con pura agua. Yo tengo aquí ahorita jabón con agüita. Si se dan cuenta. Y... Vamos a empezar a bañarlo. Cuidado de que no se le moje su ombliguito porque es muy delicado. Le bajamos dos piernitas para que se le mojen. Le bajamos otra piernita para que se le moje. Pues... Le mojamos sus manitas. Le mojamos su otra manita. Y le mojamos. ¿Ven? No está nada mojado el ombligo. Bueno. Le mojamos su cabecita. No les recomiendo que compren el perfume porque se le despintan. Los ojos. Le mojamos su cabecita. Y le mojamos su cabecita. Le mojamos su cabecita. No me acuerdo quién. Pero... Este video está dedicado. Aparte. Para Mahojoizo. Para Soap. O Saob. O algo así. 000. Para Coco Constanza. Y para... Mami de Susiquil. Para... Bueno, la FAP000 es como yo la conozco Y si ustedes la conocen como Pantera Productions Como ustedes la conozcan También es para Jami y Lola Lover Y les recomiendo a todos los que dije que vean sus videos Son geniales Bueno Y también el de Francis López Ya que mojaron Bien A su casimerito Espérame tantito Ya vine Bueno, le mojas todo Su golpecito Luego ponemos Ya ves A un ladito La cuñita Bueno, la bañera Aunque también ustedes lo puedan hacer en el En el baño En su lavabo En el baño Y lo sacan rápido Su casimerito Y lo empiezan a secar Con su toallita que tienen abajo Lo secamos Lo volteamos tantito Por si se le metió agüita A la boca O también por si se le metió Agüita en el ombligo Pero en mi caso no se metió Bueno, le secamos Las pompitas Su cabecita de atrás Por atrás Le ponemos Sus piecitos Para que se le salga Todo el agua Esperen Así Su otro piecito Su manita Y su otra manita Le secamos su pelito Y Creen Mi hermano De 23 años Que ya empezó a trabajar No es por presumir Ni nada Pero el de regalo Me va a comprar Un regalo Un vestibito Para mi casimerito Ay, qué lindo Cuando me lo compré Les enseñaré Cómo vestir a su casimerito Lo secamos Bien, bien, bien Su cuerpecito Todo se lo secamos Muy bien Ay, ya casi tiró el agua Y si lo tiro Me matan Porque si no mojó La pompita ¿Qué haría Si mojara la pompita? Moriría Coteamos Las manitas Se las secamos Y como va a estar Coteando por un ratito Porque se le metió Agua a su cabecita O a su Cuerpecito Vamos A Dejarlo un tantito Así tapadita Para que no le dé frío Así Y Luego le ponemos Su pañal Ya que se sequen Bien, bien, bien Sus Este Algodoncitos Su chupón También luego Se lo ponemos Su pulserita Y le ponemos Su algodón Así Esto Esto sí Tiene Listo Bonita Bueno Gracias por ver este video Pónganle like Don't like Bueno, pónganle like O don't like Como quieran Suscríbanse Por acá Agréguenlo a sus favoritos Y por favor comenten Bye 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 Bye